¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos bastantes Pero me faltan de estos cubos de basura Así que ahí tengo a full el reciclador Lo estoy pensando bastante Porque yo creo que a lo mejor Quizá necesitaría más de uno También he gastado hojas como un psicópata Recuerdan que esto lo tenía más o menos casi lleno Miren, aquí ya no quedan, no quedan Y ya estoy agotando estas Y me quería esta llena Lo que vendría después sería solamente Aguantar Viajando y así acumular más de nuevo Este tubo No estoy seguro si antes me aparecía Pero es por el Es por el mando para poder dirigir al barco Miren, de hecho Por allá baja Lo ven bajando por allá Ahí abajito, bueno Vamos a ir hacia arriba Mejor aquí no se ve bien Pero la verdad ya con armadura Con mochila Con esta tirolina Con... Bueno, con cartimplora Ya me siento bastante más cómodo Ya tenemos un lugar como para cocinar y todo Miren, aquí está el tubo Este tubo es el que baja Y a esta isla estoy trayendo Me gusta mucho este tipo como nuevo de islas Que estamos viendo Está fantástica Las abejas suenan bastante Y estos cofres también Ya los tengo medio colapsados La verdad Las baterías las sigo guardando Recordemos que Que tenemos para cargar baterías También me gustaría hacer eso Por lo que Comprar titanio Estaría bastante bien A ver El cargador de baterías Cargador de baterías Se pueden cargar de a dos Más adelante Creo que viene uno Que sirve para cargar de a cuatro O más No recuerdo bien Pero al menos para este Necesitamos cuatro lingotes De titanio Y bueno El reciclador me ha estado gastando La vida en baterías La vida en baterías Cinco Otra más Y voy a comprar El otro refrigerador Y ya con eso Yo creo que el objetivo A lo mejor sería Ya tomar curso Y dirigirnos a A Tangaroa No sé bien No sé bien que será A Tangaroa Pero Es para donde Debiésemos Ya tener pensado ir De hecho yo creo que Compro este refrigerador Y me dirijo A Tangaroa Y si encontramos Alguna isla Como cerca De nuestra trayectoria Paso a comprar El titanio Eso estaría Bastante bien Tengo que hacer Más miel Para poder Seguir haciendo Biocombustible Ya que Me quiero empezar A dirigir Ya con Biocombustible También La otra cosa Esto que era para Para poder Dirigir el motor Controles del motor Esto estaría Bastante bien También necesitamos Bastante titanio Para esto Uff Bueno Yo creo que nos vamos A dirigir Con motores Quizás Con Prendiéndolos Y apagándolos De una O A vela Y ya más adelante Nos permitiremos Esto Mientras tanto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Miel Voy a llevar De esto Y de esto De hecho Me voy a gastar Todos estos recursos De miel Porque Abejas Ya tengo Y yo creo Que más adelante Voy a hacer Unos cuatro Pisitos de eso Voy a cambiar Mejorar los maceteros Queda mucho Por hacer Todavía en este barco Si ese Como un poco Lo que nos complica Vale A elaborar miel Y Uff Se gasta muy rápido La verdad Ya tenemos ahí Y ya se empezó a hacer De nuevo Perfecto Lo bueno es que Para la miel Estoy usando Prácticamente O sea Para el biocombustible Estoy usando prácticamente Miel y huevos Nada más Y con la lluvia Y los pajaritos Se hacen Automáticos Y súper rápido Miren aquí La cantidad de huevitos Por eso Los pájaros Yo creo que los voy a dejar En algún lugar Que le entre la lluvia Si o si En un último piso Podría ser Quizás Si es que De partida No me llevo Todos los animales Para allá Y busco la manera De el regador Conectarlo Y arriba Por cañerías Que a lo mejor Vayan rectas Por Madera horneada Ornamentada O O también Podría ser Por O con estructura Ver si puedo Subir ahí El agua Desde el mar Hasta allá Para los regadores Igual De todas maneras Esa tecnología Al parecer Aún no la tengo Eso me tiene Un poquito angustiado Pero miren Los pájaros De verdad Que tener varios Es una inversión Espectacular Vamos colocando Más miel Vamos a ver Si se hicieron Perfecto Se hizo otro Cubito Y bueno Vamos por el otro Refri Ya tengo los 6 También Me falta hacer El detector De metales Me falta hacer Las conexiones Después Para El Biocombustible El almacenamiento De biocombustible Le faltan Muchísimas Cosas Chicos Es impresionante Llevo bastante Jugando Pero para jugar Así como bien Y tener El barco Bien Y tener Un poco De todo Esto también Aumenté El rango Con la venta Por eso Es que me pude Permitir Comprar Varias cosillas De hecho Miren Compré Estos 3 Maceteros Compré Esta receta Compré Algunas vallas En su momento Porque Me sobraron Necesitaba Subir El rango Me gustaría Después comprar Estas 3 Para tenerlas Todas También agregar La brújula Agregar Varias cosillas El armario Estaría bien Para luego Cuando construyamos Una pieza Poder guardar Nuestra armadura Todas las cosas Que nos equipamos Como vestimenta Aquí el mineral De titanio Miren Podría comprar 6 De titanio Y tiene 5 Para 5 compras Pero lo vamos a dejar En esta isla No lo vamos a hacer Vamos a comprar El refirador Para ir equipando Nuestra Balsa Y ya con esto Me podría Comenzar a dirigir A ¿No se puede abrir? No Hasta nunca se pueden abrir Porque llega un poco Arcaico Igual que sigamos Funcionando vela Pero ¿Qué les digo? Aún funciona Bastante bien El contador También de bloques Para saber Más o menos Cuántos motores Vamos necesitando También estaría bien Ya que Tienen que pensar Que al agregar El refirador Y todo También imagino Que considera eso Como bloques Ya que le agrega Peso a nuestra balsa Pero espectacular Aquí van a ir Los batidos Ahí las comidas Cuando la vida Se ponga más complicada Vamos a agradecer Tener nuestros Refrigeradores llenos La verdad Bien, ya me dejó otra Ya, eso tiene que estar Funcionando Forever A ver Tengo otra Necesitaría Seis Para poder comprar El titanio Para cargar Baterías Y no lo veo Factible Que me quede Tanto rato Esperando eso Así que Elevamos Anclas Y vamos a poner Trayectoria Eso sí Chicos Ya si encontramos Una de camino Espectacular Entonces La letra T 9.115 En nuestro objetivo En nuestro objetivo A ver 9.115 Aquí está Y ya nos marca el mapa A 2.800 A bastantes metros La verdad Vamos a girar en dirección Y aquí quizás Me tenga que Poner a usar Los motores Ah no Bueno Si estamos avanzando Estamos avanzando Bastante bien Perfecto El puntito azul De acá No estoy seguro Que es lo que es Pero nos queda Igual más cerca Podríamos En su momento Llegar a pasar A ver De que se trata Vamos a recoger También aquí Para volver A A rellenar Nuestro almacén Las hojas Me las sigo llevando Piedras Saben que Igual Uno no se da cuenta Y las va ocupando Así que Por eso dejé de ocuparlas Ahí en el reciclador Y además Como son más difíciles De conseguir Prefiero mil veces Ocupar hojas Perfecto Fua Estamos Pasando un poquito De hambre Así que Vamos a cocinar Lo que sea Miren Aquí están los tablón El tablón hornado Que lo hice Como para probar Y te dan De a cinco Tablón hornado La verdad Es que no me No me agravó mucho Sé que tengo La cantimplora Pero es que La quiero dejar Llenita Para momentos En los que Toque explorar Y sean más complicados Tal vez Porque mientras Pueda seguir Pueda seguir usando La botella Aquí tranquilo Mientras voy A curso Creo que no hay problema Vamos a dormir Vamos a despertar Muertos de hambre Pero ya con la parrilla Seguramente Lista para comer Sí Quiero ver si la miel No Igual la miel Es que la miel Es cara Pero a ver Ah bueno ¿Por qué? Porque aún no tengo Tantas recetas Tampoco Y no quiero gastar Como una variedad De cosas Para poder hacer Un platillo Que se me va a cagar Rápidamente Prefiero tener Platillos como más Para Por ocasiones En las que tengamos Que bajar Las piñas Bueno Esta la ocupé También la ocupé Miren Aquí compré Dos de estas Aquí estoy dejando Tengo platos Y tengo tazas En algún momento Me gustaría llenar Todo esto Como con Carne y cosas Y aquí dejar Lleno de plato Y tazas Y aquí aún no sé Qué poner Semillas quizás De hecho Aquí estoy poniendo Semillas Podría hacer Algunas Combinaciones Quizás Ya para comer Quiero hacer De estas De lujo Claro Todos me piden Ingredientes Es como medio Es especiales A ver Tengo especiales Igual Vamos a revisar Lo dejé acá Voy a echarlo Y ya tenemos Un bravito acá Que podría poner Chatarra O aquí podría poner La chatarra Para alivianar Un poco Eso de allá Como les dije Esto tiene que estar Funcionando Siempre Y vamos a ver Qué ocurre aquí Ya Para este Necesitamos Una de estas Una piña O de la O un melón Creo que son Los otros De estos De un mango Tenemos más mango Así que Vamos a aprovechar De usar mango Mango De estas tenemos Poquitas A ver Va Están acá Y Se pesqué Es este ¿No? Salmón Un salmón Perfecto Lo dejamos haciendo Un plato especial Primero Voy a hacer primero Hasta que se me acaben Como algunas cositas De esto Y ahí pasaré a este Y bueno Voy a hacerlo todo En realidad Aquí andamos con cosas Y los vamos a ir dejando En el refrigerador Muchachos Para este Uy Es que también Nos pide cosas especiales Es el problema Que tengo Bueno Frutillas creo que no tengo A ver No No tengo frutillas Así que tendría que ser Solamente este Vamos a ocupar el tiro Una de estas Coco Coco Y dos de esas Perfecto Ahí 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 Y dos de estas Ahí Esta batería está por morir Así que yo creo que me va a alcanzar Para el batido Y luego ya tendré que Quitarla Vamos a ver por mientras A cuánto Estamos de distancia Dos mil Todavía estamos sobre los dos mil Vamos avanzando No hay duda Pero muy lento Bueno Nos va a dar tiempo aquí Para preparar varios platillos Y seguir alimentando También la La maquinita de abajo Me hizo un martillo Porque pensé que el Tablón hornado Se hacía con esto Y no Me yoqué De hecho voy a ver Si puedo ir dejando Algunas cosas Porque De momento Esto No lo voy a ocupar El vidrio Tampoco Sí que lo voy a ocupar Lanzarredes Tampoco Mastillo Tampoco Uy Esto tengo que dejarlo arriba Esto no lo voy a ocupar Tampoco Yo creo que es más o menos Por ahí Qué bueno que ha estado Lloviendo Constantemente Uy Miren ahí Nos pasamos una isla Tenía pinta De tener trading Pero bueno 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 No importa Los huevitos Los recogemos todos Que tenemos una fábrica De huevos Miren Bueno Los huevos también Se pueden comer Ojo con eso Pero yo los estoy ocupando Para Hacer Vio combustible Igual Miren Me como uno Y me alimenta poco La verdad Se pueden poner acá No Ok Vamos a ver Si se terminaron Nuestros platillos Ya Esto está listo Está todo listo Perfecto Entonces Me voy a equipar Esto por mientras Ah Qué delicioso Vienen con una estrella Una ensalada saludable Que aumenta Tus capacidades Tu capacidad pulmonar Esto para bucear Debe ser Increíble Y vasos Tengo acá La tintura De momento No la estoy ocupando Así que Un chupito Estos van acá Añade corazones adicionales A tu vitalidad Espectacular De hecho Me gusta más La del buceo Vamos a darle prioridad Entonces A esta Ahora son dos Claro Lo que me temía Falta batería aquí La otra funciona con madera No hay problema Pero esta sí Funciona con batería Y aún no cargo batería Tengo una cantidad igual De batería Que ya no voy a tener Que fabricar nunca más Porque Voy a tener que ir cargando Solamente Veamos Para una batería Necesito de esto Necesito tres de esto Y plástico Este Tendría que estar pensando En hacer otra Porque a ese No le queda mucha vida Más Pero bueno Lo veo después Lo veo después 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 Y aquí Haciéndose Aquí vamos a pasar A la segunda receta Para no seguir gastando Vamos a pasar a esta ¿Qué es? Puede ser una de estas O una papa Vamos a aprovechar De ocupar papas Yo creo Porque en esta Solo ocupa de esta ¿Cierto? Sí Aunque bueno Da lo mismo Si tenemos un montón Y de hecho Vienen en los cofres Chile Tenemos Chile De esta Igual tenemos un montonazo Y eso que cuesta que aparezcan Estos Los vamos a dejar acá Y ocupa de estos Ah no, no, no Esperen Ah, sí Ocupa de estos Ocupa de esos Perfecto Revisamos A ver a cuánto estamos Bien Ya bajamos De los 2000 A ver Tenemos un trading A 670 Yo creo que lo vamos a dejar pasar Sí Y ese 870 Los puntos azules No tengo idea De qué es lo que serán También lo voy a dejar pasar Vamos a ir directo Mejor al Sitio Que queremos ir No se me puede quedar Jamás esto prendido Si no Un gasto innecesario Va a ser importante Después tener dos Para funcionar Mucho mejor Pero al menos De esa de allá Quiero sí o sí Tener ya Cuando tenga el cargador De batería Si no voy a estar Gastando baterías Como loco Y miren Esta ya parece Que murió Vamos a sacar más cosas Vamos a sacar recursos De acá Para poder rellenar Opa Ya estamos llenos Vamos a dejar el tiro Que claro Como estoy con el inventario De Hay cosas para cocinar Sí Como me temía La batería ya está muerta Bueno A ver Uf Uf Está lleno el coso Vamos a dejar la madera también Madera De madera No hemos ido recuperando Ojo Madera Piedras No quiero que se me vaya Es Ya Entonces Madera No La madera ahora Me la voy a llevar Plástico Voy a dejar Hojas para rellenar Está bien Que me la lleve De hecho Voy a poner huevo acá Para poder Rellenar esto Dentro de todo Igual Hemos estado acumulando Buena cantidad De biocombustible De varias cosillas Esto lo voy a dejar acá Vamos a cocinar Más platillos Primero voy a dormir Que si no veo No juego Así de simple Tenemos otro más de estos Si bien Se acumulan más encima Uno sobre el otro Espectacular Y aquí nos pedías tú Nos pedías de esto Dos de estos Uy tenemos sed Un coco Cantimplora Salvan a esta oportunidad Después te volveremos A rellenar Espectacular La cantimplora Miren Y miren Todo lo que me queda Y sé que se han ido Poniendo más huevos Así que voy a comer huevos Nomás Para pasar el rato Nomás Ya Tú Tuki Tuki Entonces Entonces Dos de estos Uno de estos Uno de estos Uno de estos Bueno no 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 Es uno más de ustedes Casi hago un platillo mal Ahora sí Estamos con una isla al frente No nos sale en el mapa Probablemente no tenga Trading Es que cuando miren Cuando tienen Para tradear Tienen como antenita Sus puestos Y eso hace que nos salgan En el radar Si no nos salgan En el radar Es porque muy probablemente No tengan Entonces sean islas No tan relevantes Si bien Tuviese Quizás Para buscar tesoro Y eso Sí que la revisaría A lo mejor Pero De momento no De hecho está bien El curso Como que la vamos A rodear Perfecto Se me olvidaba Batería para Para este amigo Uff La cantidad de baterías Malas En realidad no malas Descargadas que tengo Bueno va El detector de metal Le voy a usar una Que no esté cargada Obviamente Aquí necesito Plástico Esto lo vamos a recoger Listo Vamos entonces A donde están Los lingotes de Cobre Que de hecho No los tengo acá realmente Estoy ocupando esto Para hacer espacio La verdad Perfecto No nos deja poner más No importa No pasa nada Vamos a guardar La cabeza De globo Esa que nos está Ocupando espacio Buena colección De cabezas Miren esta Es como Una de estas Cabeza de chillón Pero Una subespecie De la familia De los chillones Espectacular Eso tampoco estoy seguro De haberlo visto Antes en el juego Está espectacular Que sea diferente Y todo Le da su toque Otro platito De estos Buenarros Dos Dos vasos Los tiré En algún lado Porque Andaba con varios Pero bueno No importa No pasa nada Tengo muchos Quizás no lo tiré Quizás lo dejé En algún lado No lo sé Da igual Se ocupa En el cristal Solamente Otro chupito Más Volvemos A ver Los ingredientes Uno de estos No Dos de estos Uno de estos Ah Ya no nos quedan No Que triste Que triste Esta no la podemos hacer Esta tampoco Coco loco Platano no tengo Frutillas no tengo Podría ser Platano no tengo Podría ser esa O esta Me voy a inclinar Por batido de fruta Básico Yo creo O igual Coco loco Coco loco mejor Saben que Aprovechando que tenemos Un montón Y de ustedes Todavía me queda Una de estas La usamos Uno de estos Uno de estos Y Uno de estos Perfecto Perfecto chicos Vamos a revisar aquí Uy ya nos estamos Acercando bastante De hecho pasamos Muy cerca De un trading Pero bueno Nos estamos acercando Bastante Vamos a rotar un poquito Aquí para Centrarlo Ahí Perfecto Y seguimos avanzando Como corresponde Y ahora centrados Vamos a ver Nuestra recicladora Esto Mira cuando uno se mueve De un lado a otro Es increíble Es de no parar De hecho Si no fuera Porque tengo Estos salagres Que vienen Capturan A lo loco Igual podría ser Yo con el anzuelo Quizás Atrapando otras cosas Pero La verdad Que los salagres Dan la vida De hecho Después estoy pensando Seriamente En mejorarlos Madera Y me voy a quedar Con esa Piedras 17 de madera Menje Plástico Lo voy a guardar A seguir Cocinando Miren Cuando uno juega Como con varios amigos A lo mejor Uno podría estar Cocinando El otro Viendo el curso El otro Recogiendo recursos Se podrían dividir Tal vez Las tareas Para hacerlo Más práctico Creo que en este juego Se puede jugar Hasta de 6 Máximo No estoy seguro Empezamos con Batidos más simples Cocoloco Algo dulce Para tu Niño Interridor Espectacular Cocoloco Vamos a ir Haciendo Cocos Locos Nuestro último plato Estrella Y ahora ya tendríamos Que pasar a platos Más simplecitos Ah no No puedo hacer esto Todavía Perfecto Espectacular A ver Por supuesto Que puedo Puedo hacer Dos de estos Platos A ver Vamos a cambiar El tipo de carne Por Filete O hago un filete A uno de estos Y papa justo A recogida Así que aprovechamos Usarla Y una papa Ah espectacular Y como vamos Solo 800 metros Ya estamos empezando A llegar a nuestro destino Muchachos Después de esto Quiero avanzarlo más Y a la cabina Que quede bien separado En esta parte del medio Hacer como Algún lugar de transición Algún como pasillo Bueno una mesa Algo La cocina Al fondo Ya está claro eso Y bueno Transición para hacer pasillo Y escalera Para subir al tercer piso Luego igual Desde lo más alto Del barco Me gustaría Dejar unas Tirolinas Que lleguen Hasta la punta Del barco Cosa que Poder estar en lo más alto A lo mejor Esperando llegar A algún lugar Y tirarme Inmediato Por tirolina Para llegar También Miren Acá Acá como Con vista Para allá A lo mejor Poner la parrilla Poner cosillas El destilador El purificador De agua Tal vez Aunque no sé Realmente Si el de agua Ponerlo acá Porque Bueno Hay que estar Llenándolo Lo que sí voy a hacer Es Es A lo mejor Traerme Uno de estos Que tengo Bastantes Y Ponerlo en la parrilla Porque miren El hambre Me está bajando Y no quiero gastar Platos preparados En En ir recuperando El hambre Mientras estoy en el bote Claramente Otro Otro Coco Loco Faltan más Cocos Que lo tengo Muchos de esos Bien Espectacular Porque esto es África Otro Platillo Estofado Saciante Bueno Aquí va a ser Un estofado Más Ya tenemos Que estar Bastante cerca Así que Vamos a Viquilar esto Bueno Aproximadamente 700 metros Aproximadamente El viento Va en esa dirección Nosotros vamos recto Así que Igual nos ayuda Algo Las velas Aquí como estamos Uy Vamos a dejar Cocinando Inmediato Más Entonces Con esto Ya nos mantenemos Un poquito A salvo Mientras Estamos en el bote A ver A ver Tú estás listo Coco Loco Se hace rápido Me gustó Me gustó el Coco Loco Porque ocupa No recursos Excesivos Y se hace Bastante rápido Ahora a lo mejor No llena mucho La salud Tampoco Pero Pero bueno Tenemos bastante Leche Para hacer Cocilla Batidos Pero Con las cabras Que tenemos Pero bueno El problema El problema mayor En realidad Es El hecho De que No tengamos Los demás Ingredientes Tengo siete Llegando a un trading Ya podría Comprar el titanio Suficiente Como para poder Hacer el Recargador Simple De batería Me vendría Súper bien En este momento Así Sacamos Uno más De estos Ya Ahora pasaríamos Más platos Más simplones Carne De tiburón Me queda Vamos a revisar No me queda Carne de tiburón Hace mucho Ya que no lo mato Tengo justo Dos de esos Voy a hacer Un pollo Al coco Eso estaría bueno Uno de esos Un coco Y dos pollos Perfecto Coco loco ¿Por qué no estoy Durmiendo? Porque me da miedo Que si Miran Ahí está De hecho Eso me da miedo Que si duermo Pasara de largo Tiene pinta De ser Bastante Estresante Este lugar Porque se ve Enorme Es como una cúpula Lo bueno Nos quedamos Bien preparados Uy Estamos a 400 metros Y ya se ve Tiene una pinta De ser Pero De locos Este sí Que yo creo Que va a ser En varios capítulos Para poder Terminarlo Tiene una pinta Que vamos a tener Que revisar 20.000 millones De cosas Miren Esto como que Sigue hacia arriba Sigue o abajo Hay como una mega torre Ahí 400 metros Vamos a dejar Esplendido Otro coco No tengo Y de este Ah Pueden ser cualquiera De los dos Este está bueno Creo que ocupaba De esta parece ¿No? ¿Podrá ser? No Justo Ah Más de este Sí Dos Dos de este Y ese Pueden ser Papa Promolacha Perfecto Wow Miren No En esto Nos vamos a perder Amigos Aún estamos 300 metros Miren lo que es Es una locura Fuuu Este nos va a costar Bastante Probablemente Y probablemente También nos llenemos De recursos Ay que se hace rápido Esto Me tiene impresionado El coco Ah bueno Así que es cierto Que aguanta hasta Cinco nomás No nos podemos Entusiasmar Mucho Ay murió La batería Vamos a Quitar la batería Porque ya sabemos Donde estamos Vamos a jugar Esta para Para seguir Haciendo batidos No estoy seguro Si los platos Los gasto Ah no Acá están Perfecto Entonces Dos de estos Y dos de estos Creo que le puse Otro Nada que ver Ah no Tengo tres Justos Está bien Voy a dejar En la parrilla El tiro Haciendo estos Para no Pasarme A una confusión Que de la mente Aquí me estoy Acercando mucho Porque quiero ver La entrada Miren si ven Bien Hay flechitas Que nos están Indicando hacia la derecha Yo creo que voy a ir Navegando Hasta encontrarla A ver si nos salva La canta Implora Para entrar Si que la voy a rellenar Así que no No se asusten Esa puerta Tiene pinta De estar cerrada Imagino que la entrada De estar más allá Bueno Ahí habían Varias flechas Ahí hay una Ahí hay una Como que nos Estuviésemos Acercando a la entrada Vamos a A ver ahí Pueden ser de cualquiera ¿No? Si Vamos a dejar Esto Otro Coco No se ve Entrada a la vista Y continúan las flechas Vamos a girar Un poquito Así Porque miren Aquí hay otra puerta Aquí hay otra puerta No tanto Si no vamos a chocar Pero también está cerrada Eso si ahora ya no hay Tantas flechas Van de poquito Tiene Pareciera que vamos En un buen camino Ya me quedan De estos peces Los aprovechamos A ver Claramente Nos van a alimentar Más que Sin cocinar Porque Esos peces Son de los chiquititos No olvidemos Cocos Locos Espectacular Pero igual En algún momento Tener Ah Pensé que había Entrada ahí En algún momento Poder tener Mucho 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 Vamos Quitándole Espera en algún momento Igual Todo esto que estoy Haciendo de cocinar Hacerlo tras cámara Para que Dejar varios platillos Los refugiadores Prácticamente llenos Me va a tocar Me va a tocar Pescar más Seguramente Me va a tocar Cultivar A lo mejor Los maceteros mejorados Que hicimos Papas Remolachas Y todo eso Pero bueno Miren ahí Creo que Hay como una Proturancia Y podría ser La entrada O igual no No sé Si Ahí tiene pinta De estar la entrada Entonces Nos vamos a acercar Bastante Y vamos a estacionar Allá afuera Ahí Y Estamos haciendo Cocos locos Ay No me quedan Cocos Igual se ocupa Harto Cocos La verdad Bueno Estuvimos alejando Bastante Ahí vamos Derechito Si claro Tenemos la corriente En contra Eso es Así no se Descuida un ratito Y ya Uy Se acabó la batería No alcanzamos A hacer más Cocos Si que alcanzamos A cocinar más Bueno Igual Tenemos la cantimplor También Si Lo que más complica Realmente Es el tema De la comida Más que otra cosa Ya Esto pueden ser Esto O eso O estos O estos O sea El último Para aprovechar Puede ser así Si Vamos a seguir Cocinando Solamente Entonces Si tuviese Para activar Los motores Sería espectacular Claro Tengo el viento Completamente En contra Siento que no Estoy avanzando A ver A ver muchachos No hay que desesperarse Podremos Aquí usar Ahí puse Bueno Ya que puse Voy a poner Tres Para no desperdiciar La leña Y esto Lo vamos a hacer Desde aquí Ahora si Que nos estamos Acercando Ahora si Tocará bucear Es mi duda Tiene pinte De que Pareciera Que sí Porque la entrada Está como Submarina Ay pero miren Que enorme En esto Y edificios Edificios Chicos O sea Aquí es que Nos vamos a perder Varios Varios Miles ETS Porque Uff Imagino que nos va a tocar Explorar mucho Van a hacer varios capítulos En este lugar Muchachos Voy a dejar la punta Un poco pasada Cosa que podamos Desde la mitad Ojalá se pudiesen Abrir después Esas puertas Porque queríamos Justo En el barco Pero si Tiene pinta De bucear esto Ay 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 Aunque igual no Miren La puerta Está como Por arriba Voy a dejar el barco Pero literal Pegadísimo Ya Ahora Tiro La Ay que me tira Para atrás De inmediato Por eso Mira si Ancla Oye Apenas pudo Se despegó esto A ver Quiero revisar Si es que Vale Pareciera que Bajo del agua No es Me pregunto ¿Puedo subir? Ah si Si que puedo subir Ok Por aquí se entra El Tiene subterráneo Aquí yo creo que Si o si Vamos a tener que venir Con ¿Qué es eso? Escucho como pasos Por aquí Si o si Vamos a tener que venir Un poco armados Muchachos Como unas cajas Que desaparecieron Vamos a tener que venir Imagino que un poco armados Y también Con comida Cantimplora Hay que prepararnos Yo creo que Tenemos que Vamos a recoger También todo esto Llegó el momento De empezar a prepararnos Para Para en el próximo capítulo Entrar Fue bien Cuatro de esos Vamos Y bueno, voy a llevar pala, hacha Obviamente lo que más quiero es La posibilidad de sacar recursos Como si no existiese un mañana también Siempre hay que sacar todo lo que se pueda Aquí Vamos a dejar madera Hemos seguido ocupando la madera como combustible En algunos casos, pero aún así Estamos juntando Ya Dentro de los viajes y todo Su buena cantidad A ver, vamos a meter las hojas El plástico Quiero que esto quede full, ya no puedo meter nada más Ahí quedó full No, justo me dio uno Esto vamos a tener que ir a buscar más hojas Irónicamente Yo creo que ya con estas Ahí sí que sí Ya, voy a proceder a guardar recursos Madera no hay Chatarra tengo acá a la vuelta Chatarra Chatarra vamos a dejar Aquí Gancho lo voy a llevar Hacha lo voy a llevar Esto también La red no sé si llevarla Imagino que sí El remo sí que no El arco Me voy a llevar este No creo que Que debiese tal vez llevar dos No sé Cantimplor La voy a llevar sí o sí De hecho la tengo que llenar Mire Todo el agua acá Queda espacio Y es porque no la tomamos entera Ese detalle De dejar haciendo agua Mientras tanto Para llenarla Importantísimo Ustedes tres Me los llevo Los voy a comer De hecho Buena lanza Me podría hacer A ver Más chete no A una lanza Voy a ocupar Otra lanza Pero bueno Ya tenemos una lanza La lanza La vamos a dejar Y La botella Yo creo que la podría dejar Tal vez Pero bueno Todavía no Traje de buzo Al parecer no Me podría llevar Una de esta A lo mejor Pero con más car Esta que está llenita A ver si encontrase El lugar oscuro ¿Y después se puede usar Con el casco? No Tiene que ser Eso Ah A ver No Es eso O el casco Ya Perfecto Vamos a ver esto El resto Sería comida Yo creo que las monedas Las voy a dejar No veo sentido Llevarla A menos que después Encuentre para traillar Pero ahí Ya vendré por ellas Otra hacha Me podría hacer Quizás Porque la pala Está bien Pero la hacha Está ahí Media No tengo Alguna No A ver otra hacha Un tornillo De esta Tengo otra hacha A ver Tengo Arco Me voy a llevar El otro arco Mejor ir preparados Entonces tengo Dos arcos Dos hachas Una pala La botella La voy a dejar acá Pero todavía no Ya tengo llena La cantimplora Me voy a ir Full Comido Y full Bebido El bebido Suena feo De hecho Vamos a dormir Día Día 131 A ver A ver A ver A ver A ver Voy a seguir Aprovechando De cocinar Obviamente Traje Uff Miren la de huevos Que tengo Más Biocombustible Vamos a llegar A ver Los dos Stacks De biocombustible Bastante bien Ya Entonces Tengo Tengo Una lanza Tengo Bastantes Flechas Que de hecho Las debería Ahora sí Tengo Dos arcos Llevo El gancho Llevo Un arco Nuevecito Un hacha Nuevecita La red La voy a llevar Cantimplora Llena Podría Dejar La comida Llevo Linterna Podría Dejar La comida Y Venir Por En vez de Botarla Porque mejor Mejor No darle A ellos Dejar La comida A ver A ver A ver A ver A ver Cosas Que no estoy Ocupando En este momento No estoy Haciendo Batidos Que no Me queda Batería Solo por eso Y me No sé Que hacer Ahora Cuando vamos Prácticamente A salir Voy a ocupar Esos últimos Dos Esto Ya no Lo ocupo Esto Y esto Ya no Lo ocupo Esto Ya no Lo ocupo Latos Voy a ocupar Dos Más Esa madera La voy a ocupar Probablemente La carne El filete El filete Lo dejamos De este Voy a dejar Uno más Ah no Dos O verdad Que ocupa Dos Dos más Hago estos Últimos Dos platillos Y ya estaríamos Yo creo En condiciones Perfectamente De ir De esto Ya en el próximo Capítulo Vamos a ir Pero vamos a dejar Estos platillos Estos Así el próximo Capítulo Lo comenzamos Desde aquí Mismo Estaría bastante Bueno Entonces Tuki 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 Me alcanzó Todo perfecto Dejo ese Meto Los últimos Dos O tres Huevitos Abajo El tercero Me lo como Que se yo Y ya estaría Para ir a explorar Vamos a ponernos El equipamiento Por mientras El 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 Iría Tal que así Gancho No sé La verdad Si habrá que ocuparlo Pero lo voy a llevar Por si acaso Voy a llevar Los bálsamos Que ya tengo Hechos Así me hago Un poco de espacio En los cofres También de abajo Y bueno muchachos Si les gustó Este episodio Espero Me Den like Comenten Campanita Suscripción Todo lo que Ustedes deseen hacer Y Me esperen Para el próximo Episodio Que vamos a Explorar Esta Mira Miren Esta cosa Fua Esa gavita La debería matar Los nidos No lo he corrido Hace rato Y podría tener Todo Harta comida Ahí Pero bueno Siempre hay cosas Que hacer Entonces De repente Se me va Me voy a llevar Estos cuatro Yo creo Para la exploración Y unos cuatro Cocos locos Y allá Y listo Mira justo Cuatro Cuatro De hecho Los voy a tener aquí Ya muchachos Nos vemos En el próximo episodio Que lo vamos a iniciar Seguramente Desde aquí mismo Bye bye Y que tengan Una linda Tarde Noche Mañana O semana Dependiendo O fin de semana Dependiendo de cuando estén viendo este vídeo Los quiero Adiós Tarde